¡Aquí! 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 ¡Vale! Problemas noobredades, que no estabais, que estabais en la valles, porque hay que entrar en la vallada, que supongo que viene a maniaba todo, pero hay que ocupar lo que hay que ocupar en el lugar. Ahí, pues, se agarra las dos, pero, por lo que se ha puesto, se ha puesto que no es un problema, se lo que se puede bajar, y, pues, en el centro de la carretera, no nos damos cuenta, hasta que, ya no sé, nos operamos de frente, y llevamos, de nuestro boludo de volante, a nuestro boludo de volante, que nos empiezan al gas, y, ya que no todo de soquía, porque si esto no se para, nosotros ponemos para adelante, que el proceso no se pudo. Por evitar eso, lo adelantamos, luego ya a partir de aquí podemos adelantar, venimos por aquí y la curva más difícil del circuito, porque venimos de una parte rápida a la parte más lenta del circuito. Los guards pillan más o menos entre 60 y 60 de todos los guards, ¿vale? Entonces, por favor, esto es como un coche. Antes de llegar a la culpa, frenamos fuerte y con ganas. Luego ya tomamos la culpa y volvemos a acelerar, ¿vale? Porque no hay muchísima gente que se pega con los guardias de aquí, ¿vale? Entonces, no si os saldrá bien, os saldrá mal. Pues cuidado, ¿vale? Pensaba que os habéis dado un golpe costal, pero los golpes costales no hay. Gracias. Gracias. Quay. Quay. Quey. Amigantemente, les froz. Ha, ha, ha. En alarme este welcomedo. K 않아. ¡Gracias! 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 ¡Dios ¡Calienta Marcelo! ¡Calienta, calienta! ¡Calienta! ¡Gracias! ¡calieta, calieta! ¡calieta, calieta! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, no me toques ahí! ¡Ah, si me toques ahí, ahora me toques ahí! ¡Aquí te... listo! ¡Toco... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, pida tu de piscina! ¡Va! ¡Fuera, espirá! ¡Fuera, espirá! ¡Fuera, espirá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!